para mí especialmente fue el reto mayor fue el no tener acceso a la hormona y el no tener un support group detrás de mí un grupo de apoyo detrás de mí que pudiera ayudarme a levantarme después del huracán maría nosotros teníamos yo vivo con mi novia y nosotros teníamos unos savings y los savings se fueron todos en sobrevivir después de maría no tenemos carro no teníamos luz por un par de días no teníamos agua teníamos que caminar con el poco dinero que teníamos para poder comprar comida en fast foods lo más barato que encontráramos para poder subsistir esos días porque no teníamos como guardar comida estuve sin accesar hormonas completamente al menos ocho meses y sin accesar tratamiento seis entonces a los seis es que voy a una clínica y empiezo otra vez el tratamiento como si fuera nuevo como si fuese un paciente nuevo porque llevaba tanto tiempo ya que ellos tienen que hacerme los laboratorios y hacer método y entonces cuando eso termina y finalmente me dan la testosterona y entonces puedo puedo inyectarme que fue en mayo pues fueron ocho meses a la que tú estás en un tratamiento hormonal de cada cierto tiempo terminarlo de cantazo como como pasó por después del huracán maría pues no es bueno ni para tu cuerpo ni para ti porque es como podría ser como un efecto rebote en cuestión de las demás hormonas el no tener la hormona en tu cuerpo los cambios que eso causa pues es fuerte y encima de eso está también el aspecto psicológico porque tú te estás viendo de una manera tú te sientes cómodo de una manera y tú quieres seguir viéndote de esta manera sin seguir sin sentiéndote cómodo y que tú estés empezando a sentirte bien con como la gente te ve con como te estás proyectando y que entonces de momento todo empieza a cambiar pero yo perdí todo mi bello facial yo perdí peso mi cara se veía un poco diferente y son cambios que son mínimos para la mayoría de la gente no pero cuando todos los ponen back to back uno al lado del otro tú los nota pero cambios tan tan pequeños hace que la gente te haga el misgenering o no o sea que te que te traten de ella o te traten de él y antes del huracán maría todo el mundo me trataba de él y luego del huracán maría por perder todo mi bello facial por perder peso también por estar caminando tanto y no y no y no tener acceso a la comunidad todo el tiempo y estar sobreviviendo de sanduichitos y cosas cuando está en tu casa pues la gente me veía y había mucha gente que está entonces empezando a tratarme de ella y encima de todo lo que está pasando es como que eso es lo víctima que nos quiere intentaste de alguna manera entonces conseguir la hormona que no fuera a través de una clínica quizás de manera clandestina claro pero aunque hubiese podido accesar aunque hubiese podido accesarlas de esa manera no tenía como comprarlos porque no tenía el dinero porque honestamente sí si yo hubiese tenido el dinero lo hubiese hecho aunque fuera yo no sé porque es necesario por todos por todos los cambios que pasan no hormonales en el cuerpo y también porque es parte de tu identidad o sea es quienes somos eso es eso es parte del tratamiento y no tener acceso al tratamiento del que sea y en este caso acceso a la hormona pues es detrimental para todo el mundo en todo caso y pues en este caso muy fuerte